A nosotros nos siguen sin cuadrar las cuentas. Ustedes, les reitero, presumían de tener el techo de gasto no financiero más alto de la historia y, sin embargo, hoy tienen el nivel de ejecución más bajo de la historia. Precisamente, vuelvo a repetir, en un momento en el que el gasto debería ser expansivo y la Administración debería tirar de la economía a través de transferencias de crédito, de la inversión pública, del sostenimiento de los contratos, del pago puntual a los proveedores, etc. Ustedes lo dicen todos los días. De esta vez sí que hemos salido de la crisis con presupuestos expansivos, pero no lo hacen. Eso sí, todos los días nos van llegando notas de prensa del Departamento de Hacienda y del Gobierno de Aragón en el que se anuncia amortización de la deuda. No nos parece mal, ya se lo advierto. La duda es, señor Pérez Zanadón, y ya se lo hemos dicho más de una vez, ¿están utilizando el extra de financiación que está llegando con el COVID y los fondos europeos para tapar agujeros? Una no puede dar crédito cuando ve, por ejemplo, modificaciones de crédito en las que se utilizan 9 millones de euros de los MRR Educación para pagar el comedor escolar. Esos fondos estaban destinados a infraestructuras, a innovación, a digitalización educativa, que buena falta nos hace, no a pagar agujeros pasados del comedor escolar. Significa que están llevando el dinero otra vez a tapar agujeros. Viven ustedes de fakes. Mucho anuncio. Era el presupuesto más alto de la historia. Íbamos a duplicar las inversiones. No sé cuántas promesas, pero hoy la realidad es que ayer ustedes subieron las tasas, que hoy las ayudas siguen sin pagar. Somos la única comunidad autónoma que todavía no ha pagado las ayudas a la hostelería. Somos la única comunidad autónoma que sigue sin pagar las ayudas a los pymes, a los comerciantes, a todos esos empresarios que la mitad ya ni siquiera siguen con su negocio abierto. No han pagado al sector económico las ayudas. El presupuesto está sin ejecutar y el extra de financiación lo están destinando a tapar agujeros. El presupuesto está sin ejecutar y el extra de financiación lo están destinando a tapar agujeros. El presupuesto está sin ejecutar y el extra de financiación lo están destinando a tapar agujeros. Gracias.